Este sábado se conmemorará la tercera jornada nacional de vacunación y en esta oportunidad la Secretaría de Salud Departamental tiene previsto cumplir con las actividades en los 16 municipios. Y en esta oportunidad se va a desarrollar en todos los 16 municipios en la cual tenemos un especial lanzamiento en el municipio de Cartagena del Chairá, en el área rural, en la vereda de la Fundación. En los 16 municipios se va a llevar a cabo esta jornada el día sábado a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Tenemos más de 80 puntos de vacunación ubicados en todos los municipios, en cada uno de los puestos de salud de los municipios, en los parques principales y en lugares estratégicos en donde van a estar los vacunadores del departamento. Son 21 vacunas disponibles en el programa que buscan contrarrestar las enfermedades que más suelen presentarse en los caqueteños. Por eso la invitación muy especial a toda la comunidad del departamento, a todas las mamitas para que lleguemos a nuestros niños menores de 5 años, para todas las personas adultas mayores también, para todas las niñas de 9 a 18 años con la vacuna del BPH, para toda la población menor de 59 años con la vacuna de la fiebre amarilla. En general tenemos todos los biológicos disponibles en el departamento para que este sábado 29 nos acerquemos a los puntos de vacunación más cercanos. El funcionario destacó que se encuentran disponibles vacunas contra la influenza, la fiebre amarilla, el neumococo, el hepatitis B, el tétano y otras que buscan garantizar la salud de la población.